Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y estuve pensando que hace rato no hacemos un video de análisis técnico de criptomonedas, así que quiero que aprovechemos que en estos momentos estamos en rojos en la mayoría del mercado cripto para pues analizar qué es lo que está pasando en estos momentos y también para compartirles algunas órdenes de compra que estoy realizando pues para incrementar mi posición en algunas criptomonedas. Como siempre, recuerda regalarnos un like si te gusta este video, compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! Muy bien, arranquemos analizando la valorización del mercado cripto en estos momentos. Es muy interesante el comportamiento que ha tenido esta capitalización durante todo lo que va recorrido de este mes. Claramente nos muestra un nivel de resistencia en los 138 mil dólares aproximadamente que coinciden cuando el Bitcoin ha estado también como en estos niveles de resistencia de los 4 mil dólares aproximadamente. Entonces claramente tenemos una correlación del impacto que tiene el Bitcoin obviamente por su nivel de dominio en el mercado cripto con lo que está pasando pues en general con toda la capitalización del mercado. Y es que también es muy interesante que precisamente estamos teniendo esta última semana pues esta ligera caída que coincide también como con este nivel por el otro lado de soporte de los 123 mil dólares aproximadamente como si fuera también como un nivel de preparación para tal vez un aumento en la valorización de la mayoría pues del mercado. Y es también muy interesante que precisamente nos está mostrando que desde diciembre desde finales del año pasado pareciera que ya se ha estancado y está como comprobando cada vez más que ese por lo menos es el nivel de soporte en estos momentos de la valorización del mercado cripto. Lo cual pues obviamente nos da un parte de tranquilidad porque pues no hemos tenido como más caídas inferiores a este nivel repito de los 120 mil dólares aproximadamente. Muy bien ahora analicemos qué está pasando con el Bitcoin en estos momentos. Es muy interesante que en el último video en el que estuve haciendo análisis técnico del Bitcoin que fue más o menos a mediados de diciembre del año pasado. Es decir por acá en este punto cuando el Bitcoin estaba teniendo esta recuperación luego de tocar pues su nivel más bajo en los 3 mil 100 dólares aproximadamente. Entonces les estaba comentando en ese momento que la proyección que yo le veía pues para ese momento era demarcado precisamente por esta línea de soporte bajista que coincidía pues acá en estos puntos. Y es muy importante ver cómo efectivamente acá que coincidió con el 42 por ciento de los retrocesos de Fibonacci justamente nos está indicando que efectivamente eso fue lo que sucedió. La moneda se ha ubicado en este nivel de resistencia de los 4 mil 200 dólares aproximadamente y como ves ha estado entonces fluctuando acá en este punto entre los 3 mil 600 y los 4 mil 200 dólares aproximadamente. Ahora lo interesante de esto es que si por ejemplo lo vemos en velas de 4 horas pues nos está demarcando que se está haciendo una formación de cruce dorado y acá vemos cómo con el indicador de RCI pues hay un espacio muy importante de crecimiento en el corto plazo y si lo vemos en velas de digamos de un día como para ver la proyección en el mediano plazo entonces nos está indicando todo lo contrario. Está en estos momentos un RCI digamos en líneas medias y una gráfica más que nos podría estar mostrando una posible formación de cruce de la muerte como digamos una anticipación a lo que podrían ser futuros retrocesos. Entonces lo que yo estoy viendo es lo siguiente que podría suceder de acuerdo a estos dos rangos de velas y es que en el corto plazo pues tal cual como lo muestran las velas podríamos tener efectivamente una recuperación más o menos acá a estos niveles. Y ya luego en el mediano plazo nuevamente podríamos tener una corrección que podría pues llevarnos a este punto o tal vez a niveles inferiores. Pero lo interesante se pone cuando ya haya una recuperación mucho más sostenida y efectivamente comprobada porque en el mediano plazo lo que podría suceder o por lo menos yo estoy viendo que cuando ya haya este rompimiento de tendencia acá más o menos en los 4 mil dólares. Cuando ya se rompa acá esta línea lo interesante es que podríamos entonces llegar a esta más o menos a los 5 mil dólares que sería como esa próxima línea de resistencia en el mediano plazo que le estoy viendo al Bitcoin. Entonces de acuerdo a lo que ustedes estén viendo en la criptomoneda repito en el corto plazo se ve como puede tener una proyección alcista pero en el mediano plazo luego tener un retroceso y nuevamente entonces ya tener un influjo mucho más sostenido que podría llevar entonces al Bitcoin a los 5 mil dólares aproximadamente de acuerdo a esta línea de EMA de los 100 días que precisamente coincide con esta línea de retroceso de Fibonacci en el 78%. Entonces realmente está muy interesante estas coincidencias en la gráfica del Bitcoin ahora veamos qué está pasando con Ethereum con Ethereum pues tal cual como lo estuvimos conversando en anteriores videos luego de todo este interés y este crecimiento que tuvo la moneda pues de después de ese anuncio oficial de este evento de Hard Fork que va a ocurrir la próxima semana es decir en enero 16 aproximadamente y tal cual como también lo estuvimos anticipando días anteriores a este año. Este tipo de eventos de Hard Fork normalmente es cuando ya hay otra vez una pérdida de interés de atención las personas pues nuevamente activan sus órdenes de venta y salen del mercado porque pues ya finalmente llegaron al tope de sus planes de ganancias y si están ahí lo que están haciendo tratando de recuperar para luego nuevamente en caídas aumentar su digamos incrementar su posición aprovechando pues los precios más económicos. Entonces lo que yo estoy viendo en estos momentos con Ethereum es que claramente pues está formando también un cruce de la muerte acá con un espacio de caída pues muy importante lo cual pues podría entonces llevar a la moneda más o menos a estos niveles de los 31,160 satoshis que precisamente coincide con este nivel de soporte. Esta línea verde que ves acá pero también con las líneas de EMA de los 50 y 100 días es decir esta línea azul y esta línea verde entonces claramente para las personas que en el mediano plazo estén contemplando invertir en el Bitcoin. Y con aprovechar esta caída reciente que está teniendo pues tal vez mi consejo sería mi recomendación es que estén esperándola como por acá por este lado obviamente entrando una vez ya hayas comprobado pues un nivel de recuperación que efectivamente te pueda permitir tener un aumento. Lo importante de esto es que finalmente si tú lo ves en el mediano plazo pues podrías entonces obtener un nivel de ganancia pues solamente pues contemplarlo digamos que tuviera este crecimiento precisamente a la línea de EMA roja hasta que ves aquí y estarías más o menos teniendo pues unos crecimientos entre un 25 y 30 por ciento lo cual pues es muy atractivo para esta criptomoneda. Ahora Litecoin con Litecoin está pasando también algo yo diría como muy similar a lo que pasa con Ethereum y es que pues está haciendo esta formación acá de cruce de la muerte y también pues hay mucho espacio de corrección entonces claramente esta línea de soporte de los 8000 Satoshis aproximadamente que coinciden pues con esta línea de EMA verde de los 50 días y también pues con esta de los 100 días. Entonces claramente está demarcando un horizonte una señal muy muy clara de oportunidad de entrada acá en los 8058 Satoshis aproximadamente entonces una vez tenga esta corrección en el mediano plazo pues luego entonces ya podrías demarcar lo que podría ser un nivel de entrada para más o menos tener lo que podría ser entonces un nivel de ganancia de un 25 por ciento si nuevamente llega a este nivel de resistencia en el que estuvo más o menos a principios de este mes. ¿Qué está pasando con ADA? ADA es digamos Cardano es una de esas criptomonedas o proyectos que pues claramente nos estuvieron defraudando muchísimo durante todo el 2018 por toda esta caída en su en su valoración en el precio pero yo siento que no tiene que ver efectivamente con los fundamentales es más un tema de marketing más un tema de que ellos han estado demorando mucho en tratar de sacar yo diría pues un producto perfecto y pues esta falta de anuncios de alianzas pues ha hecho como perder el interés generalizado en este proyecto pero lo interesante es que en el último mes digamos desde finales de diciembre del año pasado ha tenido pues una ligera recuperación sostenida diría yo y ahora en estos momentos luego de tocar este nivel de resistencia de los 1311 Satoshis aproximadamente está nuevamente cayendo y pues estamos aquí entonces por lo menos demarcándola esperándola acá en este punto más o menos en los 989 Satoshis y también más o menos lo que está pasando con Lightcoin es que luego pues podrías entonces tener acá un nivel de entrada que podría por lo menos si llega a este nivel de resistencia que coincidiría que coincidiría con las líneas de EMA de 200 días pues podría entonces tener un nivel de ganancia de aproximadamente un 30 a 33 por ciento lo cual pues obviamente lo hace muy atractivo ahora quiero compartirte unas órdenes de compra que estoy realizando en estos momentos de Binance de Ripple y de Monero entonces empecemos con Ripple porque pues como les estuve indicando en el video anterior más allá de verlo más allá de verlo como una criptomoneda que si efectivamente tiene una plataforma centralizada como inversión pues me parece muy interesante por todo el desarrollo que tuvo el año pasado a nivel de clientes a nivel de negocios y la proyección que le veo precisamente desde los fundamentales de todas estas alianzas con los bancos y con grandes negocios que va a tener en el 2019 entonces es más bien una mera inversión que hago desde digamos desde el ámbito pues de negocio más allá del tema pues de la independencia de la descentralización que pues claramente también es algo que como aquí lo hemos manifestado en muchos videos pues también lo defiendo bastante pero en el caso de Ripple en estos momentos lo que estoy viendo es como un nivel de entrada muy interesante porque pues como ves está como a esa mitad de digamos de está como en el 50 por ciento ya de recuperación de lo que fue pues toda esta caída que tuvo y claramente desde septiembre del año pasado pues ha estado para bien o para mal mostrando un crecimiento una recuperación sostenida pues muy importante entonces en estos momentos lo que hice fue poner una orden de compra acá en este nivel más o menos de los 9.334 vamos a ver cuál fue acá bueno de los 9.000 satoshis aproximadamente porque pues como vemos está aquí como fluctuando en este punto y lo interesante es que coincide precisamente con estas líneas de EMA de los 50 días y pues claramente va a tener por lo menos este crecimiento este crecimiento este nivel de resistencia que ha estado aquí tocando si entonces pues podría ser obviamente una muy buena oportunidad y porque como repito pues tiene acá una formación de lo que pareciera como un cruce dorado todavía tiene un espacio de crecimiento y también pues como les digo desde los fundamentales pues tiene una gran proyección por todas estas alianzas que ha estado anunciando últimamente Binance, 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 Binance estaríamos hablando acá digamos a este nivel acá estamos más o menos hablando del mismo nivel de corrección entonces lo que he proyectado básicamente es lo mismo es un nivel de corrección de un 6% aproximadamente que coincide con esta línea de soporte alcista que tuvo y bueno que claramente la está mostrando desde diciembre del año pasado y que también coincide pues con estas líneas de EMA de los 200 días y pues con este soporte último que ha tenido la criptomoneda entonces he más o menos marcado acá una orden de compra para aprovechar pues este nivel de caída en los 16.053 atoches vamos a ver si efectivamente se da si no se da pues igual no me interesa o sea decir no me importa porque lo único que quiero es como ir incrementando mi posición en el largo plazo es decir esto que se llama como el costo promedio de dólar en el que en ciertas caídas pues uno va entonces invirtiendo en las criptomonedas que le parecen interesantes desde los fundamentales o de la proyección que tú le ves en el ámbito de los negocios y finalmente monero también ha tenido pues todo un nivel de caída durante todo este año sólo hemos estado registrando en varios vídeos y en estos momentos pues precisamente ha tenido esta corrección anterior pues a lo que fue este crecimiento que claramente pues nos muestra que está respetando este nivel de resistencia bajista que ha tenido entonces lo interesante de esto es que se puede aprovechar entonces todo este espacio de crecimiento que nos muestra el indicador rci y algo también muy muy bueno es que si efectivamente luego tiene ya de esta caída que podría entonces llevarla a este nivel de soporte inmediato de los 12.116 atochis luego de una recuperación podría entonces estar teniendo este rompimiento de resistencia bajista y podría por lo menos entonces ubicar la valoración en los 14.810 o también en este nivel de resistencia a mucho más en el mediano plazo que serían los 16.000 satochis aproximadamente que coinciden con esta línea de más roja de los 200 días entonces como ves pues son proyecciones o niveles de entrada muy interesantes que les estaba compartiendo en este vídeo y finalmente me gustaría despedirlos con esta noticia que pues acaba de llegarme y que me parece pues muy interesante y se trata de la plataforma tron que yo sé pues que aquí tiene muchos inversionistas y muchas personas interesadas resulta que no sé si todos saben pero tron la semana pasada pues estuvo anunciando una creación de una criptomoneda con la plataforma BitTorrent para los que no saben qué es BitTorrent es una de estos tipos de plataformas peer-to-peer en las que tú puedes digamos compartir archivos con muchas personas entonces yo recuerdo que por ahí en los años 2000 yo utilizaba este tipo de plataformas para básicamente descargar películas gratis entonces tú podrías podías compartir películas subir unas bajar otras y pues era muy interesante para esa época que no teníamos Netflix o esta facilidad de ver películas así en la casa pues era muy bueno porque pues tú sencillamente desde tu computador podrías podías tener acceso a muy buena a muy buen material muy buenas películas y de eso se trata pues BitTorrent entonces en mayo de este año tron compró efectivamente esta plataforma como ves aquí en la noticia y pues básicamente ellos han estado desarrollando muchas cosas con esta plataforma pero fue hasta esta semana que ellos estuvieron realmente como anunciando públicamente lo que es la creación de esta criptomoneda que efectivamente se va a llamar BitTorrent y que va a estar dentro del ecosistema de Tron pues hasta ahí pues obviamente suena muy atractivo de hecho como ves pues la criptomoneda pues tuvo todo este crecimiento como nivel de expectativa de lo que iba a ser pues precisamente esta creación de esta criptomoneda porque incluso ellos estuvieron anunciando que iba a haber pues un evento de AirDrop dentro de obviamente el ecosistema de Tron de esta criptomoneda como para empezar a promover mucho más la utilización de lo que se llamaría como BTT si lo que sería esa criptomoneda de BitTorrent dentro de este ecosistema entonces qué pasó digamos luego de todo esto porque pues hasta ahí suena muy bien la idea es que efectivamente ellos puedan utilizar digamos en el compartir estos archivos y entre muchos usuarios lo que hace básicamente la tecnología de BitTorrent lo que hace es partir el archivo por darte una idea de una película en muchos pedacitos en múltiples pedazos y entonces muchos usuarios todos se conectan por internet y básicamente tú vas compartiendo pedacitos muchos usuarios van compartiendo pedacitos de ese archivo hasta que tú pues puedes descargar en su totalidad la película eso es como la tecnología detrás de BitTorrent lo cual lo hace pues y lo ha hecho por todos estos años muy importante en el ámbito precisamente de la transferencia de archivos entre usuarios entre partes y lo que quisieron hacer con digamos aprovechando que tienen esta tecnología y que compraron BitTorrent es que entonces Tron lo que busca es como una especie de recompensa para aquellas personas que quieren entonces compartir estos archivos entonces en la medida en que tú tengas una mejor conexión a internet vas a tener la capacidad de acceder más rápidamente a los archivos pero también de poder compartir esos archivos de forma inmediata con los usuarios que lo necesitan entonces en la medida en que tú compartas e interactúes mucho más dentro de esta gran plataforma de BitTorrent pues vas a obtener recompensas y esa sería como la moneda si a través por la cual ellos estarían pagando esas recompensas como repito pues hasta ahí suena muy bien pero resulta que hay un ex funcionario de la plataforma BitTorrent que se llama Simon Morris y él ha estado haciendo unas críticas luego pues que salió recientemente de esta empresa en la que dice que en realidad número uno pues digamos que reveló que a nivel interior hay muchas críticas porque todavía se especula como ustedes deben saber que Tron pues estuvo plagiando parte de su libro blanco de su white paper y que pues obviamente no es como una estructura original entonces hay muchas críticas a nivel empresarial de hecho este funcionario comenta que a nivel interior también hay muchas críticas y hay muchas preguntas que le están haciendo a Justin Sun para que efectivamente acepte que tuvieron un plagio de su white paper tal cual como se ha estado pues obviamente especulando en la comunidad por mucho tiempo recordemos que se le acusa a Tron de haber hecho un plagio de libro blanco de lo que en ese momento era un proyecto que se llamaba Mine File Coin y él comenta que pues hay como mucha exageración de lo que realmente puede hacer la plataforma de Tron al punto que dicen que efectivamente puede ser incluso mejor que Tyrion cuando él considera pues que obviamente no y que pues Tron en realidad viene siendo como un fork de Tyrion y claramente pues ya hemos estado viendo como las implicaciones que tiene ser un hard fork de Tyrion pues tal cual como lo vimos en estos días con el ataque que estuvo sufriendo Tyrion Classic ahora el punto también aquí muy interesante que comenta Morris es que él considera que en estos momentos Tron no tiene la capacidad para hacer todas las transacciones que implicaría este tema de las recompensas y el compartir todos estos archivos dentro de la plataforma de BitTorrent él considera que para hacer esto se necesitarían cientos de digamos una planta instalada que pueda soportar cientos de transacciones por segundo y pues según él comenta que Tron pues digamos Justinson dice no es que Tron puede en realidad operar más de 10 mil transacciones por segundo pero él considera que eso es bullshit es decir que no es verdad que pues claramente esto va a generar que en algún momento haya un conflicto y haya pues un problema entre estas dos plataformas por el tema operacional porque pues Tron tal vez va a exceder la capacidad de lo que necesita o requiere en estos momentos una plataforma de archivos como lo es BitTorrent y en este tema de las recompensas porque sólo para dar un ejemplo imagínate la cantidad de recompensas que podría estar recibiendo sólo un usuario al estar todo el día compartiendo por pedacitos pues los archivos con miles de usuarios entonces es muy interesante esto que está pasando con Tron en estos momentos porque claramente no sé si es porque digamos a partir de simplemente de la especulación de la moneda pues ya tocó su nivel de resistencia en este momento y está teniendo estos niveles de corrección o porque esta noticia pues que se ha estado transmitiendo por toda la comunidad pues digamos en muchas páginas en internet pues claramente está generando un nivel de incertidumbre a nivel pues de inversionistas de este proyecto sencillamente quería compartir con todos ustedes pues este tipo de noticias como para que siempre estemos viendo los dos lados de la moneda porque yo sé que aquí hay muchos simbio maníacos que tal vez le apuestan a Tron y es muy importante pues que tengan esta información para que puedan ampliar entonces su criterio inversionista y siempre tomar una mejor decisión mi recomendación en estos casos es que si tú ves obviamente a Tron más bien como para hacer trading para especular pues sencillamente espéralo por acá en estos niveles de soporte de los 410 atochis pues porque claramente pues se está mostrando cómo va a tener entonces acá con esta formación de cruce de la muerte un nivel de corrección y pues tú podrías luego aprovechar entonces este nivel de corrección perdón este nivel de recuperación que podría tener la moneda muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este especial diría yo de análisis técnico de algunas de las criptomonedas más importantes de nuestro mercado y también pues obviamente analizando lo que está pasando en estos momentos con Tron con este escándalo a nivel interior con lo que sería la creación de esta moneda para la plataforma BitTorrent y que ellos tal vez pues no tendrían la capacidad para soportar todo ese influjo de transacciones antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan de estas proyecciones que hemos estado haciendo sobre el comportamiento futuro de algunas de las criptomonedas y también de lo que podría pasar entonces con Tron para los próximos días con este escándalo como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau 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 ¡Suscríbete!